La información nos lleva a la localidad de Berizo porque ha habido complicaciones a raíz de la lluvia que está cayendo persistentemente desde el día de ayer en la localidad de La Plata, Berizo y Ensenada. Para saber un poco más de información, estamos en comunicación telefónica, sabemos que está muy ocupado, pero le agradecemos por atendernos a Pablo Acosta, el titular de Defensa Civil de Berizo. Pablo, ya quiero que le los saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Pablo, gracias por atendernos, sabemos que está complicadísimo por la situación que se está viviendo ahí en Berizo. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo se está manejando la situación? Sí, la verdad es que tenemos complicado el distrito. Bien como decías vos, desde ayer a las 4 de la mañana que está lloviendo acá en Berizo, a veces con más intensidad, a veces con menos. Pero bueno, hoy antes de las 4 de la tarde se ve alguna cantidad importantísima de agua que la verdad es que nos llenó la ciudad de agua. En estos momentos estamos evacuando gente, abrimos un centro evacuado y bueno, estamos viendo posiblemente que tengamos que abrir otro centro evacuado, porque es mucha el agua que... calculamos que ha sido mucho más de 100 milímetros de agua que ha caído en una hora y hasta el momento sigue lloviendo. Así que la verdad es que estamos complicados, tuvimos el río crecido desde ayer, hoy a las 2 del mediodía teníamos una altura de 2,15 metros, ahora está bajando por suerte. Tenemos 1,40 metros bajando, pero bueno, el nivel de agua estaba alto y esto visto que la cantidad de agua de lluvia que ha caído nos inundó la ciudad. O sea, lamentablemente nos inundó la ciudad y la verdad con mucho trabajo en este momento. Pablo, ¿cuánto son la cantidad de evacuados y dónde está el centro de evacuados que están armando en este momento? Para todos aquellos que por ahí están escuchando justamente la radio y están en alguna situación particular puedan dirigirse hacia ese lugar. Sí, en este momento no te puedo dar la cantidad exacta. Lo que sí te estábamos hablando, calculo más de 100 familias que tenemos evacuadas en este momento en el SIC, en Barrio Obrero. Lo que vuelvo a repetir, yo en estos momentos estoy saliendo a otro lugar de Barrio Obrero donde me están diciendo que hay mucha agua, así que seguramente que si tenemos que evacuar más gente estaremos abriendo también el gimnasio municipal. Perfecto. Pablo, te decía, ¿dónde está ubicado este centro de evacuados donde vos estás ahora? En Barrio Obrero, no, en Barrio Obrero. En la zona de Barrio Obrero. 34 y 158. Bien. Sí. Pablo, ¿tienen alguna novedad del servicio meteorológico si esta situación va a continuar con el tema del clima de lluvia o ya creen que va a parar y van a poder trabajar de manera más tranquila? No, no. Hasta el momento sí que tenemos la harta de lluvia que teníamos durante todo el día de hoy, que fue en toda la región. Lo que sí, te voy a repetir, no, no, nunca se calculó que iba a caer la cantidad de agua que cayó en menos de media hora. Ahora, a decir milímetros, la verdad, ese agua nos complicó, nos mató. La verdad, nos mató, nos inventó la ciudad. La verdad que lo tengo que decir así. La verdad, todos verizos inundados. Bien. ¿Hay accesos a verizos cortados por estos momentos o todavía por las arterias principales, como son la avenida 60, 66, está habilitado? No, las arterias principales están habilitadas, digamos. Lo que sí, muchas calles de lo que es el centro de Berizo, las zonas aledañas de Berizo, están todas cortadas porque la gente las corta porque pasan micros o camiones y... Sí, inundan las viviendas. ...les llenan el agua a las viviendas. De todos modos, tenemos unas cuantas viviendas, no te podría decir ahora porque estamos en pleno trabajo, pero muchas, muchas, muchas casas con agua. Perfecto. Pablo, te agradezco muchísimo y te lo dejamos seguir con el trabajo y seguramente más tarde nos comunicaremos para ver cómo continúa la situación. Muchísimas gracias. Dale, por favor, saludo. Salud, chau, chau. Es casi como un milagro, escucho a Dylan en la radio. Vamos con vos en tu casa, en el auto, en tu trabajo. En la 103 compartimos muchos momentos juntos. Son los días, el sol en la piel, las mañanas para no olvidar esas cosas que van a quedar, que le dan un sentido a vivir y seguir junto a vos. Vamos con vos, siempre. La 103. Cool Radio. Vamos con vos. La 103.7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!